Eran viviendas destinadas a familias de extrema pobreza, pero un grupo de funcionarios municipales, incluyendo al encargado de las fichas de protección, más la hija del alcalde, se quedaron con las casas. Y actualmente las arriendan. Graves irregularidades que quedan al descubierto en la siguiente investigación de Tele13, realizada en una de las comunas más pobres de Chile, Alto Hospicio. Las casas fueron entregadas hace dos años y como eran para personas vulnerables, fueron subsidiadas casi en su totalidad por el Estado. El reportaje es de Juan Francisco Río Mayor. Alto Hospicio, la segunda comuna más pobre del norte de Chile. Con cerca de 15.000 personas viviendo bajo la línea de la pobreza, según el INE, uno de los lugares con la tasa más alta de embarazo adolescente y enfermedades como la tuberculosis. Es en esta misma comuna donde surge la denuncia de que habían varios funcionarios municipales que se habrían adjudicado viviendas sociales de manera irregular y que actualmente las estarían arrendando, haciendo negocios a partir de este beneficio estatal. Esto mientras 520 familias de Alto Hospicio aún esperan que el Estado les entregue una casa donde vivir. Son funcionarios que tienen profesión, que no cumplen con los requisitos que el Servio pide y la ficha de protección social para poder adquirir la vivienda social, porque son viviendas para gente vulnerable, 100% vulnerable. Se trataría de la periodista y el camarógrafo del municipio, además de una funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario y el encargado de las fichas de protección social. Pero también una de las hijas del alcalde Ramón Galleguillos habría obtenido un subsidio habitacional. Eliet es traductora y profesora de este colegio de Alto Hospicio. Hola Eliet, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Francisco Rimmayor. Hola. Soy periodista de Canal 13. Yo entiendo que tú tienes una vivienda por subsidio, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú cómo obtuviste esa vivienda? A ver, hace muchos años atrás. La casa de Eliet Galleguillos fue entregada en enero del año 2009. ¿No tuviste problema para postular siendo profesional, digamos, en tu caso? No, porque en ese entonces yo tenía otro estilo de vida. Yo estudié muy tarde inglés. ¿Ya? Hace tres años atrás me titulé de ese colegio. ¿Ya? Por la edad que tengo, decidí estudiar yo antes de la doctora. Yo me titulé en el año 98. Bueno, o sea, suerte estudié en un instituto y de ahí me dediqué a estudiar, trabajé de secretaria y me recibí ese otro año atrás en el 2010. Ah, pero cuando te enseñaron la casa sí eras profesional. Pero es que obvio, si yo, a ver, estamos hablando de que yo postulé en el año 98 en un comité de vivienda en Iquique. Ya, y tú ocupas actualmente tu casa, ¿no? Yo trabajo acá en, perdón, en Hospicio y en Iquique. O sea, estoy así, entre ir y vivir. ¿Pero tú ocupas tu casa en este momento? Yo sí. ¿Vives ahí? Sí. ¿Estás segura? Llegamos hasta la villa Quitasoles para averiguar si la hija del alcalde vive o no en la casa que obtuvo vía subsidio. ¿Ustedes son propietarios o arrendatarios acá? Propietarios. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que son arrendatarios acá? Dos años. ¿Dos años? ¿En cuánto arrienda la casa? 80.000 pesos mensuales. 80.000 pesos mensuales. ¿Cuánto tiempo me comentó que estaban viviendo acá? Como no hay un momento. Perfecto. No, ¿la tienes arrendada? Mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que esto lo hablemos de otra manera. Yo tengo que ir a trabajo ahora. Ya me está ocupando mi tiempo. ¿Y tú tienes arrendada tu casa en este momento? Compróbame que yo la tengo arrendada. Mejor lo tenemos comprobado. Lo registramos en cámara. Compróbame que yo la tengo arrendada. ¿Tú eres hija del alcalde a tu auspicio, además, no? Sí, 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 sí. Y en ese sentido, ¿tuviste alguna ayuda para obtener el penalti? Para nada, para nada. A muy pocas cuadras de la villa Quitasoles encontramos uno de los tantos campamentos que hay aquí en la comuna de Alto Hospicio. Cientos de familias que viven en situación de extrema pobreza. Aquí, cerca de 1.120 personas esperan por un subsidio habitacional o un terreno donde poder construir una vivienda. ¿Nos puede contar un poquito el baño este con alcantarillado? No, el baño de pozo. El baño de pozo. Claro. Usted me comentaba que ya estaba saturado este pozo. Sí, pues estaba saturado y ahora tengo que buscar una persona para que me vuelva a hacer otro hoyo para poderlo cambiar. Perfecto. ¿Cuánto años lleva viviendo usted aquí con este baño? Aquí tengo... Voy a cumplir siete años. Tener mi terreno propio. Ya. Hace mis sueños. Ya. Porque en realidad uno quiere tener su nidito de hogar, como se dice. Claro, ¿usted es sola aquí? Yo ahora estoy sola. Ya. El frío, el piso, las pulgas, los ratones, a veces se los cortan el agua. No pagamos, no tenemos, pues nos cortan el agua al piso. La luz es igual. Aquí en esta pieza duermo yo. ¿Con cuántas personas? Con mi nieto, que tiene tres añitos. Ya. Decía que acá nosotros estamos viviendo al borde de un vertedero y que esto significa convivir con el gas metano. ¿Muestra el vertedero de eso ahí? Sí, está ahí. Todo ese que taparon hace como dos meses atrás no me ha puesto cerrado eso. Muchos de ellos podrían obtener un subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con un puntaje inferior a los 8.500 puntos en su ficha de protección social y un ingreso per cápita inferior a los 64.000 pesos dentro de su grupo familiar. Para ello, el beneficiado debe aportar cerca de 226.000 pesos a cambio de que el Estado financie el resto de la casa, que equivale a casi 7.500.000 pesos. Alejandra, te tengo que hacer unas consultas respecto a un tema de viviendas sociales. A ver, espera un segundo. Alejandra Lobo obtuvo una vivienda social para personas vulnerables en el año 2010. Esto pese a ser soltera, sin hijos, con estudios universitarios y un trabajo estable en la municipalidad de alto oficio desde el año 2006, donde trabaja como periodista y que hoy día le reporta un sueldo de 630.000 pesos. Esto aparte de un ingreso extra como colaboradora de un diario de Santiago. ¿Cómo una persona que es periodista, que es profesional, que tiene estudios universitarios, califica para obtener un subsidio destinado a personas vulnerables con sueldo superbajo? Pero, a ver, si tú eres periodista, sabes que los sueldos de los periodistas tampoco son millonarios. Pero una persona que es profesional es muy poco probable que pudiera acceder a uno de estos estudios. Yo conozco muchos colegas que han participado, han postulado subsidios habitacionales y que han obtenido viviendas sociales. Postulé dentro de una EGIS. ¿Cuál era la EGIS? Era una EGIS que estaba organizada por el municipio. ¿Trabajaba en el municipio? Sí, pero yo no soy funcionaria, no sé, ni contrata, yo soy prestadora de servicios en la municipalidad. Yo trabajo honorario. Pero tú eres una persona de confianza en el alcalde, digamos. Trabajo dentro de su equipo nomás. Cuando tú me dices que habían algunos cupos, ¿significa que sobraron casas? Hay gente que no cumplió, no alcanzó a llegar con el dinero, no cumplió. Tengo entendido que todos los requisitos. Entonces yo hace mucho tiempo estaba esperando poder postular a un inmueble ese dólar. ¿Tú consideras que eres una persona vulnerable? ¿Quién merece obtener un beneficio de este tipo en una comuna tan pobre como esta? No sé si a lo mejor vulnerable, no sé si vulnerable en la línea de pobreza. Ya. Estamos aquí en la población El Boron, en el proyecto Nueva Pampa. Un poco recorriendo las casas que tenemos identificadas y chequeando si es que estas personas que obtuvieron los subsidios están ocupando las casas, tal como los obliga la ley y las escrituras, o las tienen en arriendo. Llegamos a la casa de Alejandra para saber si vive actualmente en ella. La escritura de esta vivienda indica explícitamente la obligación de ocuparla por al menos 15 años por parte del beneficiado. ¿Usted es la persona que vive acá en esta casa? No, pero de visita no. ¿Vive con? Alejandra. ¿Vive con Alejandra? Sí. ¿Alejandra cuánto? González. ¿Quiénes son las personas que viven acá? Jennifer. ¿Con Jennifer? Mi doñetecito y Alejandra. Las versiones sobre el nombre de la propietaria y respecto a quién vive en la casa no coinciden. ¿Quiénes integran tu grupo familiar actualmente? ¿Con quiénes vives en esa casa? Ah, con mi sobrino, la pareja de mi sobrino y la mamá de ella que están virtualmente allegados. Ayer fuimos a tu casa, un poco para ver si tú ocupabas la vivienda. Y nos encontramos con una señora que nos dijo que era la mamá de una amiga tuya que en este momento estaba viviendo ahí con su hija, que era tu amiga, y con sus hijos. No, es la... Entonces, no me coinciden las versiones, ¿te fijas ahí? Bueno, ellos pueden decir lo que yo quiera. Si quieres puedes ir, te invito cuando quieras a mi casa y puedes revisar que yo iba. Quería consultarte, tú tienes una vivienda social obtenida por subsidio aquí en alto servicio, ¿cierto? Sí, pero... Te quería preguntar si, en el fondo, tú estabas usando esa casa, ¿vivías ahí o no? ¿La usa? Si te lo pasaba... Otro de los beneficiados con este subsidio es quien fuera camarógrafo del alcalde de Galleguillos entre los años 2007 y 2010. La escritura de la casa fue firmada durante este último año, mientras todavía trabajaba en el municipio, en un sueldo similar al de la periodista. Comprobamos que hoy día su casa del pasaje de Canaán se encuentra arrendada. ¿Propia o arrendada? Porque nosotros ayer constatamos que estaba arrendada esa casa. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿por qué la tenías arrendada? No sé por qué no hablaste de eso. Fuimos a tu casa y con la persona que la está arrendando. Ella nos dijo que la estaba arrendando hace ya tanto tiempo. Entonces, yo pienso que en la escritura de tu casa incluso se obliga a ocupar esa casa durante un plazo de 15 años. Y la prohibición de... ¿Voy a compensar con la...? De lucrar, digamos, con eso. Pero estás consciente de eso, ¿no? Sí, como lo tengo. Neismi Toledo trabaja hace seis años en la Municipalidad de Alto Hospicio como secretaria de uno de los concejales. En junio de este año presentó esta denuncia al Consejo, pero nadie hizo nada. Hay que pedirle a mi hija mayor ahora, pero la otra está metida con las boletas, ¿cuál? Bueno, no sé, mi abuela, gracias a Dios, murió, ¿cuál? Si no, mi abuela, la vestida, el guay también, que se habría apropiado, no sé, y cosas. Y me llegaron muchas familias apenadas, porque le habían informado que no quedaron en el proyecto de vivienda Estrella del Norte 3. Pero lo que ellos me comentaban era que no quedaban por cosas muy mínimas. O sea, te faltaron 600 pesos, tu libreta está bloqueada, no viniste a la reunión y quedaste fuera. Entonces, a raíz de eso, empecé a investigar qué pasaba con esas viviendas, por qué a ellos se lo estaban negando. Y me encontré con que los funcionarios municipales eran los beneficiarios. El abogado y diputado por la zona, Hugo Gutiérrez, recibió la denuncia hace poco menos de un mes, a través de su oficina anticorrupción ubicada en la ciudad de Iquique. Acá, para tener un ingreso extra, estos funcionarios, lo que hacen es adjudicarse estas propiedades, ellos posteriormente arrendarlas, y con ese arrendamiento lo que hacen es incrementar las rentas mensuales que ellos tienen. Siento un dolor tremendo porque, a ver, la gente para solicitar su ficha de protección social hace fila en la municipalidad desde las 6 de la mañana para que la atiendan, para que vaya una encuestadora a su vivienda. Hay gente que es realmente vulnerable, que juntan su plata, lo que en ese momento pide el Servio, y que no le den una respuesta, y que por último el funcionario se lleve la vivienda. Vanessa Menéndez es funcionaria de Videco, la unidad municipal a cargo del desarrollo comunitario en alto auspicio. Trabaja honorario desde el año 2006, y hoy tiene un sueldo de unos 500 mil pesos. La abordamos en este auto que, según los registros, figura a su nombre. Mi nombre es Juan Francisco Rumayor, y estoy haciendo un tema sobre entrega de viviendas sociales. Personas que postularon a subsidios, tuvieron sus casas, y que trabajan actualmente en la municipalidad. Entiendo que tú trabajas en Videco. Pero toda esa información tení que pedirse a la Camila. Pero a mí me gustaría saber un poco cómo postulaste tú, cómo obtuviste la vivienda. Vanessa. Tú eres una persona en situación de vulnerabilidad. Como para haber accedido a esas viviendas, tú trabajas en Videco, deberías saberlo, ¿no? ¿Nos podrías responder? Permiso. Voy a ver, nos va a estar bien. Este vehículo es para tu nombre, entiendo, ¿no? Pero Vanessa no es la única en Videco que obtuvo un subsidio habitacional para familias vulnerables. Carlos Alejandro Álvarez Olivares es funcionario de planta con un sueldo de 450 mil pesos. También recibió su casa en el año 2010 y firmó la escritura que le obliga a ocuparla por al menos 15 años. Carlos es el encargado de las fichas de protección social en la municipalidad. El punto de partida para todos los que decidan postular a un subsidio. Tú eres la persona encargada aquí de ver el tema de las fichas de protección social. ¿Tú sientes actualmente que tú eres, calificas, digamos, como para obtener un beneficio de ese tipo o no? Sí, creo que deberíamos también remontarnos hacia atrás, hacia atrás como yo empecé, porque, no sé, todos se imaginan que yo soy un profesional y yo no soy profesional. Pero la casa te la entregaron hace un par de años, entiendo yo, ¿no? Sí, el 2009. Ya, pero la escritura es del año 2010, según entiendo. Sí. Ya, pero tú ya estabas trabajando en la municipalidad al momento de recibir tu casa. Sí. Y estabas con un sueldo, digamos, dentro del escalafón. Exactamente. Pero tú hoy en día tienes un sueldo de cuánto, más o menos? Un sueldo promedio 4,20, 4,50. Ya. ¿Tú sientes que eres una persona vulnerable actualmente que merece tener una vivienda de estas características? Sí, sí, porque ustedes no saben todo lo que hay detrás de todo. Bueno, uno recibe un sueldo, todos los gastos que uno tiene, uno tiene que cubrir y 4,60,000 pesos. Carlos, además, omitió en su ficha que su conviviente y madre de sus hijos ya había recibido una casa vía subsidio en la misma comuna. Es que en ese tiempo solamente lo que valía era la encuesta, no se pregunta en esa encuesta. No, pero es súper importante, digamos, es que un miembro de tu grupo familiar ya recibió un beneficio estatal, porque en este caso un subsidio. Eso te inhabilita a ti para acceder a tu casa. Sí, pero no éramos casados. Entonces yo... Pero era tu conviviente, la madre de tus hijos. Sí, pero nosotros, por eso le digo a ustedes, si ustedes se pueden averiguar... Pero tenías donde vivir en el fondo. ¿Dónde vives tú? En el pasaje Petra, en el boro. Esa es mi casa. La casa que ustedes andan hablando, que están hablando. Ya, pero nosotros fuimos a esa casa y hablamos, entrevistamos a tus arrendatarios, de hecho. Ellos nos contaron que ellos te arrendaban la casa, que tú les cobrabas, digamos, todos los meses. Ellos son familiares míos, ellos vienen de Vallenat. ¿Y por qué nos mintieron entonces a nosotros? No sé, porque no hay ningún contrato de arriendo ni nada. Aparte que ellos son muy vulnerables también. Ellos no tienen como para andar pagando arriendo. O sea, ellos nos mintieron a nosotros, eso es lo que tú estás diciendo. Yo vivo con... yo estoy con ellos. Pero nosotros comprobamos que la casa está arrendada. ¿Casa propia arrendada? ¿Arrendada? Arrendada. ¿Hace cuánto vive en la casa arrendada? ¿Cuánto año? ¿Cuánto año? Es que como nos atrasamos con el arriendo, se nos enoja, se nos gota chorro. Se gota chorro. Nosotros esperamos que las investigaciones criminales del Ministerio Público y las administrativas de Mideplan y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo acrediten que ellos, a lo menos, no fueron fidedignos a la entrega de información que exige la ficha. Y como es bajo juramento, esperamos que las acciones criminales por falso testimonio, adulteración de documento, prosperen y que sean sancionados criminalmente y las casas restituidas al Estado y entregadas a familias vulnerables de alto auspicio. Ramón Galleguillos ha sido el primer y único alcalde de alto auspicio en los últimos ocho años. Estuvo a cargo de la EGIS que formó la municipalidad para entregar las casas a los cuatro funcionarios en cuestión. ¿Pero a usted le parece correcto que personas que trabajan para usted hayan obtenido una vivienda social, siendo que la propia municipalidad actúa como EGIS en ese proyecto? ¿Y por qué no puede? ¿Por qué no podría? Porque son personas, por ejemplo, en el caso de su periodista, es una persona profesional. ¿Usted considera que una persona con estudios universitarios califica dentro de lo que se llama vulnerable? Y yo le hago una siguiente pregunta. ¿Y cuántos profesionales andan manejando taxis? Porque no tienen oportunidades. Pero si esas casas después son arrendadas, ¿usted cree que estas personas realmente necesitaban ese beneficio del Estado? Puede ser un error que en ese momento tomaba la determinación que no me competaría. Yo no estoy acá para juzgar a nadie. ¿Pero a usted le parece que es digno de una investigación por parte de la municipalidad, digamos, de esta situación o no? Si usted no está dispuesto a investigar. ¿Por qué voy a investigar? Yo no soy la justicia. Yo solamente soy un ente administrador, ¿cierto? De un municipio. Mi hija tiene vivienda social. Su hija es universitaria también. Es profesora, es traductora. Cuando ella postuló, hacía clases particulares con tarzos lucas y tener vivienda. ¿Por qué no puede tener una vivienda? Su hija, ¿sí? ¿Usted considera que junto con su hija tenga una vivienda social? Pero por supuesto, pues. A partir de estos antecedentes, el Servio ahora deberá investigar cuál es el total de viviendas sociales que a la fecha se encuentran desocupadas o arrendadas. Desde la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, el trabajo de Enrique Baez y Juan Francisco Ruy Mayor.